Arte Moda, idea de la multipremiada diseñadora Lourdes Trigo, trabaja para crear una línea de diseños exclusivos, cuya identidad, atendiendo a las exigencias actuales de la moda, combina tradición y modernidad. Confecciones, calzados, bolsos, sombreros y bisutería completarán la gama de producciones artesanales, cuya originalidad y acabada factura darán un toque de distinción a la línea de trabajo que será colegiada entre los creadores. Vamos a trabajar diseño de vestuario femenino, masculino e infantil. Entre otros tantos va a estar Maida Juliana en diseño de vestuario infantil, Marisa Pozo también colaborando con ropa femenina y masculina. Va a estar Fran Álvarez, un diseñador reconocido de La Habana, que es el maestro del entintado en Cuba. En la línea de calzado vamos a trabajar con Felipe Herrera, el presidente de nuestra asociación, y con otros artesanos como Michelle González y Noel Aguilar. En el inmueble que ya comenzó una remodelación capital, se comercializarán las producciones. También habrá espacio para exposiciones, talleres de creación, pasarelas y otras actividades relacionadas con el mundo de la moda. Hortensia Toledo, Impacto.